Muy buenos días amigos que nos sintonizan a través de ATV Noticias. Es para mi honor servirles a este momento para llevarles la información precisa y oportuna. Déjenme comentarles de que en este momento estamos observando la afluencia de personas que está por ingresar a este centro escolar Kinder Jardín Infantil, como mi compañera anteriormente lo mencionaba, y efectivamente estamos acá para informarles acerca de la seguridad que estará presente en este lugar. Para ello me acompaña el sargento Germán Ruiz. Coméntenos, sargento, ¿qué es lo que estaríamos presenciando en este lugar? Bueno, nosotros como policía estamos asegurando que no se dé ningún tipo de desorden, delincuencia. Tenemos controlado un dispositivo de seguridad en el interior del Kinder, del centro de votaciones y fuera, coordinado con la Fuerza Armada. ¿Durante el día estarán presentes acá hasta el cierre? Sí, aquí hemos estado presentes ayer, hoy y mañana vamos a estar aquí siempre. Entiendo, tengo entendido que en este lugar es bastante, corre peligro. Hay un ambiente bastante peligroso para las personas, no sé de qué manera ustedes estarán pendientes. Hay presencia de pandillas, pero todo está seguro aquí, estamos coordinados con la Fuerza Armada, afuera andan unos elementos de la Fuerza Armada que están coordinando con nosotros, cualquier apoyo que nosotros necesitemos, ellos perfectamente nos apoyan y así estamos. Es decir, que no estarán presentes solamente aquí en el centro de votación, sino también en el alrededor de la colonia. No, no, aquí estamos garantizando la seguridad en el interior y fuera, en los alrededores, en todo lo que es la tercera etapa. Muy bien, gracias. Bueno, aquí estamos entonces para llevarles los detalles precisos como les mencionaba y regreso con ustedes a los estudios.